El Partido Acción Nacional no puede descartar una nueva eventual alianza con la líder del Magisterio, Elbester Gordillo, esto luego de que la maestra reveló el acuerdo que tuvo con el presidente Felipe Calderón Hinojosa para llegar a la presidencia de la República, afirmó el exdiputado local Rogelio Márquez. Este país en materia política las alianzas se han convertido en una práctica, es una forma de obtener y llegar al poder a través de las alianzas que se pueden dar en todos los sectores, ya sea municipal, ya sea local o ya sea federal, y se da en cualquier parte del mundo. Aquí lo importante es que una alianza sea respetada, se lleguen a los acuerdos y no satanizar esas alianzas. En su opinión, las alianzas ayudan a obtener las mayorías, pero para dignificar el poder sobre el licuado de presidenciables panistas, de donde algo bueno debe de salir, según Elbester Gordillo comentó. Yo considero que si ahí ya la metemos en la licuadora, pues a lo mejor México saldría más beneficiado, pobre licuadora. Rogelio Márquez dijo que finalmente la alianza que tuvieron Calderón y Gordillo lo sabía todo México, es decir, no hubo nada nuevo en esa declaración, porque incluso el presidente ha cumplido con cada uno de los puntos pactados. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivision, Patricia Vázquez.